habrá gente que lo siga por youtube claro por eso un momentito porque está preparando ya está configurando y ya está pues cuando con tu permiso abro ya sí sí cuando quieras y 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 Muy buenos días. Al otro lado del Atlántico, damos comienzo a un nuevo seminario del ciclo que ha organizado la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanos sobre la materia de innovación en el transporte urbano de superficie. Nuestro agradecimiento desde la UCI a todos los participantes, especialmente a los ponentes, gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Alfonso Sánchez, director general de la Unión Internacional de Transportes, Dionisio González y directora Global Smart Mobility de Iberdrola, Raquel Blanco. Muy especialmente al delegado de gobierno del área de medio ambiente y movilidad máxima, autoridad del Ayuntamiento de Madrid en la materia. Muchas gracias por Jacaravante y a nuestra secretaria general de la UCI y concejal de gobierno de turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo. Sin más dilaciones, para aprovechar el tiempo y escuchar a los que realmente son importantes, pues me complace ser en la palabra Almudena Maillo. Cuando quieras. Muchas gracias Ana. Buenos días a todos, a todos los que están en el otro lado del charco, en América Latina, y buenas tardes a todos los que estamos en la península ibérica. Y es un placer encontrarnos todavía de manera online, pero yo creo que también, como decíamos otro día, el que podamos tener esas reuniones virtuales nos permite que seamos más los que estemos conectados y que este seminario que hoy tenga lugar pueda llegar a tanta gente. Pues este hoy es un seminario de los que siempre tienen mayor aceptación por parte de todos, puesto que toca uno de los temas más importantes de los que se enfrentan las ciudades, la innovación en el transporte y en el urbano de superficie. En primer lugar, quiero dar las gracias al delegado del área de medio ambiente de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a Borja. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y por enfrentarte tan bien y de manera tan profesional a uno de los retos más difíciles que tiene la ciudad de Madrid. Y sobre todo agradecerte siempre tu compromiso que tienes con la UCI, con todos nosotros que siempre contamos con tu colaboración y con la de las autoridades del Ayuntamiento de Madrid para darnos vuestro expertise y por compartir con nosotros vuestras experiencias. Igualmente, dar las gracias a Dionisio, al director de promoción y divulgación de la Unión de Transporte Público. También siempre es un gran colaborador nuestro y se lo agradezco. Al gerente de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid, Alfonso, que además hoy nos va a poder presentar presentar ese plan estratégico que acaba de presentar para el transporte en superficie de Madrid. Y hoy tenemos una novedad, que es que incorporamos a la directora global de Smart Mobility de la compañía Iberdrola en ese afán que teníamos de también incorporar al sector privado para que nos enriquezca estos seminarios. Muchas gracias, Raquel Blanco, por tu disposición. Y también gracias a todos ustedes que hoy nos acompañáis de miembros de todas las ciudades en este seminario web de la UCI. Quiero pedirles que hagan llegar también, en primer lugar, el saludo del alcalde de Madrid y copresidente de la UCI a todos sus alcaldes y autoridades en el ámbito que hoy tratamos y nuestro más caluroso saludo. La movilidad, pues, ¿qué vamos a decir, no?, siendo, es uno de los retos más importantes en la 19 asamblea que tuvimos de la UCI en noviembre, donde todos los alcaldes pudieron reunirse y debatir sobre cuáles eran las cuestiones y los retos más importantes a los que se enfrentaban, en donde tienen que combinar la realidad con la que viven, pero también pensando un poco más allá hacia dónde va la innovación. Y decían, bueno, pues, se encargaron a todos los miembros de la UCI en ese plan estratégico que se aprobó que teníamos que trabajar intensamente en colaboración todos para ir tratando cuáles eran esas soluciones a los problemas y a los retos que tienen las ciudades en este momento. Por tanto, en cumplimiento de ese plan estratégico que se aprobó en noviembre en Madrid, hoy hemos empezado con este seminario web donde, bueno, expertos en la materia, grandes líderes en materia de movilidad que están poniendo en marcha proyectos muy interesantes y marcados por la sostenibilidad, por la innovación, combinando, bueno, pues, cómo se puede combinar el transporte público con el transporte privado, con las distintas maneras de movilidad que tenemos ahora en las ciudades, ¿no?, con las distintas formas de movilidad. Yo creo que es una oportunidad única, cumpliendo con ese plan estratégico, podamos las ciudades enriquecernos con las intervenciones que va a tener hoy lugar esta tarde. Quiero aprovechar también para dar las gracias a Borja, al delegado de Medio Ambiente, por ese plan estratégico que hoy nos va a presentar de Madrid dentro de esa ambiciosa estrategia que tiene Madrid de conseguir tener un plan de movilidad sostenible en el tiempo, un plan que lleva hasta el 2030 basado en esas tres S que también conocéis los que dedicáis a la movilidad, la sostenibilidad, la seguridad, ser saludable y el smart, son términos muy habituales para vosotros. Y felicitar también únicamente a la AMT por ese 75 aniversario que ha cumplido, 75 años dando un servicio magnífico en la ciudad de Madrid. Tengo que deciros que la AMT es uno de los servicios de transporte de Madrid, es uno de los servicios más reconocidos por los madrileños, y si es así es por el gran servicio y la gran profesionalidad que hay siempre detrás de esta empresa. Y finalmente pues estamos muy satisfechos, como os decía, de tener por fin también una colaboración privada con una empresa tan importante como es Iberdrola, con Raquel Blanco. Y sin más, pues no quiero alargarme más porque creo que lo interesante es escucharos a vosotros, pero sí darles las gracias por vuestro tiempo en este amanecer tan prontito para alguno de vosotros y para nosotros ya por la tarde, pero sí que podamos dedicar un tiempo a aprender entre nosotros de las experiencias de otras ciudades. Así que sin más, le voy a ceder la palabra al delegado de Medio Ambiente y de Movilidad, Borja Caravante, agradeciéndole su colaboración. Y a todos ustedes espero que este seminario sea de gran utilidad. Bueno, pues buenas tardes a España y buenos días al resto. La verdad es que es un placer participar siempre en estos encuentros de la UCI y colaborar permanentemente con la UCI. Quiero saludar y agradecer al Modena no solo el trabajo que hace, sino sobre todo que cuente con el área de Medio Ambiente y Movilidad permanentemente para trabajar de manera conjunta y colaborar. Y por supuesto también un saludo a Ana Román y a Fernando. Y también a los tres ponentes, tanto a Raquel como a Dionísio Comadioni como a Alfonso. Decía al Modena que efectivamente uno de los grandes retos o el principal reto que se enfrenta a las grandes ciudades o a las grandes conurbaciones en la actualidad es precisamente de hacer posible que los ciudadanos se puedan mover. Tenemos, yo siempre digo, entre comillas, la mala costumbre de los ciudadanos de vivir en un sitio, trabajar en otro y tener nuestro ocio en otro. Y por tanto lo que tenemos que darle es un menú de alternativas que se adapte perfectamente a las expectativas de esos ciudadanos. Pero si esa ecuación que ya es complicada de por sí en cualquier ciudad importante, pues si uno le pone en esa ecuación además el ámbito de la sostenibilidad, aún complica más ese problema y por tanto ese reto de hacer compatibles las necesidades de movilidad de los ciudadanos con las exigencias medioambientales y la calidad del aire. Y eso desde el principio en Madrid lo tuvimos siempre presente y por eso decidimos poner en marcha una estrategia global de sostenibilidad y movilidad que denominamos Madrid 360. El nombre no es casual, es porque pretende dar una visión desde el punto de vista de la sostenibilidad, la innovación y la movilidad de 360 grados a todas las políticas, por tanto, del Ayuntamiento de Madrid. Pretende combatir la contaminación en todos los ámbitos y también hacer ese combate de la contaminación en todos y cada uno de los barrios de la ciudad de Madrid. Ahora bien, esa política de sostenibilidad y movilidad tiene que ser compatible también con la actividad económica y empresarial. No podemos limitar la movilidad de los ciudadanos en un ámbito como la para favorear la sostenibilidad si se tiene un claro perjuicio desde el punto de vista de la actividad económica o de la actividad empresarial, del progreso económico y territorial de la ciudad de Madrid. Y por eso, como digo, meter en esa ecuación y en ese puzzle complica la cuestión cuando uno incorpora todas esas iniciativas. Desde el principio decía que pusimos en marcha esa estrategia que se basa sobre tres pilares normativos. El primero, hicimos una ordenanza de movilidad sostenible precisamente para ordenar todo lo que era la movilidad e integrarla a los nuevos modos de movilidad que iban apareciendo en nuestras ciudades. Hemos firmado también una hoja de ruta de neutralidad climática siendo más ambicioso incluso que los parámetros establecidos por la propia comisión que, como bien saben, establece una reducción del 55% de las emisiones para el 2035, Madrid se compromete en una reducción del 65% y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Por tanto, un marco normativo adecuado para poder desarrollar esa política de movilidad y unos compromisos claros con indicadores de cumplimiento y, sobre todo, una política de evaluación permanente que nos permita ir adoptando nuevas medidas según se va produciendo. Pues bien, esa política de movilidad se basa sobre la integración de todos los modos de transporte, que les decía, antes han aparecido, ha habido una revolución en todas las ciudades por aparición de nuevos modos de movilidad. Yo siempre digo que antes se hablaba de intermodalidad porque existía una antigua dicotomía según la cual uno podía tomar el transporte público del vehículo privado y ahora tenemos que hablar de integración porque aparece multitud de actores en ese ecosistema de la movilidad. Y esa integración de todos y cada uno de los modos de transporte en una ciudad solo es posible a través de la tecnología, la innovación y la transformación digital. Nosotros tenemos la ambición de ser capaces de ofrecer a todos los ciudadanos y a todos nuestros visitantes que puedan tener la movilidad en la palma de la mano y, por tanto, como digo, solo eso es posible a través de la tecnología. Pero no solo se basa esa política de movilidad en la integración de los nuevos modos y integración de todos los modos, sino también es necesario ejecutar nuevas infraestructuras. Si Madrid se ha caracterizado por algo el ámbito del transporte público es precisamente porque tiene una importantísima infraestructura de transporte público y una importante infraestructura. Y en ese sentido estamos llevando a cabo grandes transformaciones en ese ámbito de las infraestructuras del transporte y muy especialmente en el ámbito de la infraestructura del transporte público como ejecución de nuevas líneas de metro, un crecimiento de esa red mallada del transporte ferroviario de metro que ya alcanza no solo a Madrid sino a más de 10 municipios de la ciudad de Madrid que vertebran desde un punto de vista de la movilidad y transporte público no solo en nuestra ciudad, sino como digo, todo el ámbito de la conformación alrededor de la ciudad de Madrid. Pero en Madrid se producen 12 millones de desplazamientos y, por tanto, es cierto que hay que integrar esos nuevos modos de transporte, es cierto que hay que ejecutar nuevas infraestructuras, pero la movilidad de una ciudad con 12 millones de desplazamientos solo puede pivotar para ser eficaz y eficiente sobre el transporte público. En ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid gestiona la empresa municipal de transporte, Alfonso Sánchez es el gerente y luego explicará más en detalle cuál es la política en el ámbito de la empresa municipal de transporte en este sentido. Decía Almudena que era una de las señas más reconocibles la empresa municipal de transporte en la ciudad de Madrid, es verdad, nuestros autobuses azules ya son, desde luego, el símbolo de que una ciudad se mueve. Por eso, siempre decimos que después de la pandemia, después del desconfinamiento, la mayor imagen de que una ciudad, en este caso Madrid, se volvía a reactivar era que los autobuses azules circularan por sus calles dando una imagen, digamos, de normalidad o de nueva normalidad. Pues bien, esa empresa no solo es el símbolo de la ciudad de Madrid, sino que además está de cumpleaños porque cumple 75 años de vida. Y por tanto, hemos aprovechado esa circunstancia para no mirar solo el pasado y celebrar el 75 aniversario, sino sobre todo proyectarnos hacia el futuro y por eso hemos aprobado un plan estratégico hasta el año 2025, dotado con más de mil millones de euros, que estoy seguro que Alfonso ahora desgranará y entrará mucho más en detalle, pero que se basa sobre cuatro ejes. El primero, alcanzar una empresa verde y descarbonizada para que una ciudad como Madrid avance hacia ese proceso de descarbonización. El transporte público es esencial, pero también las administraciones, en este caso las empresas públicas, tienen que hacer los deberes y por eso se está llevando a cabo una compra extraordinaria de autobuses limpios, especialmente de gas y eléctricos, de tal manera que han desaparecido ya en nuestras ciudades los autobuses de transporte público que se propulsan con gasoil, y de tal manera que podemos decir que avanzamos en esa transformación de toda la flota hacia una flota verde. En segundo lugar, una empresa de transporte público tiene que ser también sostenible financieramente y sobre todo eficiente. Una empresa pública se gestiona no solo con lo que se recauda de los ciudadanos, de la mente billente, sino también con los impuestos y por tanto tiene que ser extremadamente escrupulosa en los gastos y en los costos y por tanto para ser sostenible financieramente y ser eficiente es necesario tomar decisiones que avancen en ese sentido y por eso adecuar la oferta a la demanda, tomar iniciativas que permitan optimizar el sistema de transporte para ofrecer también un mejor servicio. Por tanto, una empresa más descarbonizada, sostenible financieramente, tercer lugar, orientada al cliente. Al final, muchas veces desde la perspectiva pública se pierde o se difumina algo más esa perspectiva de orientación al cliente y yo creo que transformar la empresa para orientarla hacia el cliente, para que incorporar también nuevas posibilidades y nuevos negocios y nuevos servicios es absolutamente esencial a la par que se mejora la calidad del servicio. Y en cuarto lugar, la transformación digital a la que estamos todos mandatados, no solo los ciudadanos, no solo las ciudades, sino también las empresas y en este caso las empresas públicas con una transformación digital y la tecnología como la verdadera palanca para transformar y alcanzar los objetivos establecidos en ese plan estratégico. Yo no me quiero alargar más, más que reiterarme, como decía al principio, el agradecimiento a Almudena, por supuesto como secretaria general de la UCI, por contar siempre con este área para poder no solo difundir las políticas que llevamos a cabo, sino sobre todo aprender y compartir experiencias y buenas prácticas de otro que era la mejor manera de ir avanzando con paso seguro en la toma de decisiones y por supuesto también a los ponentes y al resto de las personas que forman parte de la UCI. Así que un saludo y espero que sea muy provechoso estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Sé que tienes mucho lío, así que te dejo que vayas a solucionar todo lo que tienes por delante. Únicamente ya aprovechar, y se me olvidó deciros antes, que tenemos estas reuniones virtuales, pero volvemos a tener reuniones presenciales, probablemente en junio. Volvamos a nuestro curso de formación municipal en el que espero contar, Borja, también contigo presencialmente aquí en Madrid. Uno de los módulos va a ser el de movilidad sostenible, por lo tanto, aprovecho ya y te tiro la caña de contar contigo en este seminario. Cuenta con nosotros siempre. Muchas gracias y, bueno, pues una buena noticia que volvamos a vernos también ya presencialmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Borja. Concejal, muchas gracias, Almudena, secretaria general. Doy la palabra ahora a Dionisio González, director general de la Unión de Transportes Públicos. Cuando quieras, Dionisio. Muchísimas gracias, Ana. Es un placer acompañaros. Voy a compartir la presentación. Si me podéis confirmar que se está viendo bien, os lo agradezco mucho. Se ve bien, Dionisio. Muy bien. Estupendo. Pues como os decía, es un placer acompañaros y aprender tanto de Madrid como de todas las ciudades UCI en este foro sobre la movilidad. Muy brevemente, la Unión Internacional de Transporte Público, para aquellos que no la conocáis, es un partner de la UCI con presencia mundial, 1.900 socios en 100 países y 15 oficinas, entre ellas México y Sao Paulo. En los últimos años venimos trabajando de manera intensa con la UCI y con sus ciudades en diferentes aspectos relacionados con la movilidad. ¿Cuáles son los retos de la movilidad urbana desde nuestro punto de vista? Esta red tan amplia que os comentaba, global, nos permite tener una foto muy actualizada de lo que está pasando en todo el mundo. Evidentemente, hay un crecimiento de la población urbana y una extensión de las ciudades, cada vez más hacia áreas metropolitanas. Hay un gran número de cambios sociales y diversidad, con las ventajas y aspectos positivos que ello implica, pero también con los retos a la atender un número más diverso de clientes. Hay una creciente digitalización y conectividad, lo tenemos todo, lo tenemos todo rápido, lo tenemos todo en la mano. Uno, un crecimiento sustancial de la motorización y de la congestión del tráfico. Un aumento de la contaminación y de la mala calidad del aire, que es el origen de un gran número de enfermedades. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, hay 8 millones de muertes prematuras por mala calidad del aire en nuestras ciudades. Un cambio climático evidente, que ha sido pospuesto o ha sido apartado durante un par de años como consecuencia de la pandemia, pero que está ahí y sobre el cual tenemos que tomar medidas en el ámbito de la reducción de las emisiones. Y unos problemas de seguridad vial muy grandes, con más de 50 millones de heridos al año en todo el mundo, 1.300.000 muertos al año en todo el mundo, unas cifras absolutamente inaceptables. Y además, como colofón y como reto adicional, nos hemos encontrado con una pandemia de carácter mundial que en los dos últimos años nos ha sometido y nos ha dificultado muchísimo afrontar todos estos retos. ¿Qué tipo de ciudades queremos? ¿Cómo planteamos desde la UTP la movilidad en las ciudades? Pues con este punto de vista que os digo más estratégico. ¿Queremos ciudades en las cuales el vehículo privado ocupe todo el espacio, contamine toda la ciudad? ¿O queremos ciudades en las cuales el protagonista, sea el peatón, las personas disfruten de la ciudad a la vez que aseguramos una buena conectividad? Este es el enfoque que promovemos desde la UTP de movilidad sostenible como elemento catalizador de la mejora de la calidad de vida en las ciudades debido a las relaciones directas o indirectas que tiene con 13 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son, en nuestra opinión, los requisitos para el éxito? Y luego veremos algunos casos concretos en el ámbito de la ciudad de Madrid. Del trabajo que venimos haciendo con ciudades y con autoridades en todo el mundo, hemos identificado cuatro grandes ejes que son las claves del éxito. En primer lugar, una visión integrada horizontal y verticalmente entre diferentes departamentos de la ciudad y entre diferentes niveles de gobierno, con cinco pilares. El primer pilar, una buena integración de la planificación urbana y la movilidad. Aquí vemos algunos ejemplos, como Copenhague o como Curitiba, favoreciendo una mayor densificación del territorio a lo largo de las infraestructuras de transporte público. Aquí se ve un gráfico muy claro en el cual se ve que la energía que consumimos es mucho menor por habitante en función de la densidad de nuestras ciudades. Como segundo pilar, una delimitación decidida y valiente del uso del vehículo privado y su abarcamiento. Aquí veis una especie de caricatura. Un vehículo privado está el 5% del tiempo en circulación, 22% del tiempo aparcado en destino y 73% del tiempo aparcado en nuestro propio domicilio. Si repartiéramos esto en función del espacio que tenemos en nuestras casas, pues como veis en la imagen de la derecha, el vehículo ocuparía prácticamente la zona más grande de las casas. Esto tiene mucho que ver también con el espacio que dedicamos a los vehículos en los centros urbanos. Cuanto mayor es el reparto modal del transporte público, menor es el número de plazas de aparcamiento que tenemos que proporcionar. Un pilar tercero fundamental que es la promoción del espacio público. Yo creo que aquí hay muchas ciudades UCI que lo están haciendo excelentemente bien en los últimos años. No puede ser que, como veis en la imagen de la izquierda, los peatones tengamos que ir casi mendigando por cierto espacio en la ciudad para poder desplazarnos y el resto del espacio esté ocupado por el vehículo privado. Tenemos que ser eficientes en el reparto de ese espacio en función de lo que ocupan cada uno de ellos. Aquí veis dos ejemplos muy buenos, uno de Bogotá y otro de Buenos Aires, como antes os decía. Y además esto es algo que los ciudadanos apoyan. Este es el resultado de una encuesta que se ha hecho en varias ciudades y países europeos donde veis que los ciudadanos apoyan que los gobiernos tomen medidas relacionadas con mayor espacio para transporte público, mayor espacio para la movilidad activa. Con lo cual, desde el punto de vista político, es cada vez menos arriesgado tomar ese tipo de decisiones que en el pasado podían ser consideradas con más cautela. El cuarto pilar, sin duda, la promoción del transporte público. Transporte público como columna vertebral de la movilidad, con sistemas de gran capacidad que faciliten el desplazamiento por las ciudades. Y un transporte público bien entendido, en el cual los nuevos actores, las nuevas formas de movilidad, como los Uber, los patinetes y las bicicletas, tengan un papel estructurado en lo que aportan a esa movilidad. De manera que haya corredores prioritarios para transporte público y luego una buena ordenación de la conexión para la primera y la última milla en nuestras ciudades. Y sin duda, la clave del éxito, y yo estoy seguro que los ponentes que me sucederán hablarán de ello, es impulsar adecuadamente la movilidad como servicio. Una buena movilidad combinada en la cual pongamos al alcance de la mano de los ciudadanos diferentes opciones para que en cada momento elijan aquella que les sea más conveniente sin necesidad de tener que disponer de un vehículo privado en propiedad. Además de esta visión integrada, horizontal y vertical, el segundo pilar fundamental es el marco institucional, gobernancia y regulación adecuados. Y de nuevo aquí estamos trabajando mano a mano con la UCI para conseguir que se creen estas autoridades de transporte que permitan estructurar desde el punto de vista modal, administrativo y tarifario consorcios de transporte o autoridades de transporte para coordinar esta movilidad de carácter metropolitano. Siendo necesaria actuar en materia de regulación. En muchas ocasiones la movilidad, como otros muchos aspectos de la vida, van a una velocidad muy superior a lo que las administraciones se pueden acomodar y nos encontramos con grandes dificultades a la hora de resultar ágiles y adaptarnos a las nuevas necesidades. Desde luego es necesaria una financiación estable a corto, medio y largo plazo. Esto es un aspecto que se ha visto muy claramente durante la pandemia del COVID. En aquellas partes del mundo, y Latinoamérica es un buen ejemplo de ello, donde no existe unos subsidios importantes al transporte público, sino que muchos de los servicios se cubren con la tarifa del viajero, muchas de las explotaciones están sufriendo, con lo cual es un tema que hay que solucionar. Y sin duda, un aspecto vital es tener un buen liderazgo político, valiente y ambicioso. Y de nuevo me alegra decir que en el ámbito de la UCI nos hemos encontrado con muchos alcaldes y alcaldesas que tienen claro que quieren una ciudad distinta, una ciudad mejor y que están tomando medidas claramente transformadoras en cada una de sus ciudades. Concluyo ya. Tenemos que tender a una ciudad en la cual el protagonista sea el peatón, el protagonista sean las personas. Demos más espacio a las personas donde la pirámide de movilidad apueste por esta movilidad activa con el transporte público como columna vertebral de la movilidad, porque es la única forma de hacer frente a otros muchos desafíos. Una apuesta clara por el transporte público es fundamental para la recuperación económica, social y medioambiental. Es el momento de aumentar las inversiones en transporte público, de buscar instrumentos regulatorios y formas de contratación flexibles y ágiles, como decíamos anteriormente, y aprovechar las ventajas de la innovación y de la digitalización. Y sin duda, y un último mensaje que me gustaría compartir con todos ustedes es, tenemos que redoblar los esfuerzos para comunicar la importancia en el transporte público y recuperar la confianza de los ciudadanos que en los últimos meses y años se ha visto deteriorada como consecuencia del COVID. Nada más, muchísimas gracias por su atención y a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Dionisio, por tu apoyo y colaboración permanente siempre con la UCI e interesantísima volencia. Sois unos aliados para nosotros, desde luego, y para todas nuestras ciudades, importantísimo. Te lo agradecemos muchísimo. A continuación, me complace dar la palabra al gerente de la empresa municipal de transportes del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez. Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir también, a ver si soy capaz de compartir la presentación. Bien, si se ve, por favor, ¿me lo confirmáis? Sí, perfectamente. Un segundito, un segundito que estoy teniendo yo aquí algún problema. Muy bien, pues nada, muy buenos días desde América. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Muchas gracias, lo primero, a la UCI por este interés en la empresa municipal de transportes de Madrid. Y, bueno, voy a pasar a presentar lo que me gusta hacer habitualmente en las primeras, en mis primeras palabras, que es presentar la empresa municipal de transportes en cifras. Yo creo que muchos de ustedes nos conocerán, pero es importante que pongamos las magnitudes encima de la mesa. La empresa municipal de transportes, lejos de ser ya solo una empresa de transporte público, es una empresa de movilidad global en la que trabajamos más de 9.800 personas, gestionamos 219 líneas de autobús en una red de casi 3.900 kilómetros y más de 10.500 paradas con casi 2.100 autobuses. Y nuestra última contribución al transporte público fue de casi 440 millones de viajeros en 2019. Ese es el transporte de viajeros que hacíamos en la ciudad de Madrid previa a la pandemia. Con posterioridad, en el año 2020 caímos a los 240 millones, una caída brutal, como ha sucedido en todo el mundo por la pandemia. La compañía recuperamos a los 300 millones el año pasado y seguimos en plena recuperación este año, estando ya en magnitudes cercanas al 80-85% de lo que llevábamos en ese año 2019. El presupuesto de la compañía es de 344 millones para todas las actividades. Gestionamos también la grúa municipal del Ayuntamiento de Madrid, imprescindible para la movilidad de la ciudad también. Gestionamos el servicio público de bicicletas, con más de 3.400 bicicletas totalmente eléctricas, siendo una de las pocas ciudades que todas las bicicletas son eléctricas. Gestionamos además más de 12.000 plazas de aparcamientos, en 28 aparcamientos. Y gestionamos también el teleférico de la ciudad de Madrid. Como decía el delegado, llevamos 75 años trabajando. Este año empezamos a celebrar ese 75 aniversario con la visita de Sus Majestades los Reyes, que subieron en autobuses nuestros para comprobar cómo funcionaban y visitaron un centro de operaciones, en este caso el de Carabanchel, y durante 75 años hemos estado innovando. Es verdad que la innovación en los últimos años se ha acelerado de una forma especial, pero ahí tenemos algunos datos que a mí me gusta destacar, ¿no? Como puede ser la creación del bonobús de 10 viajes en el año 79, o el primer autobús de gas natural en el 94, o el primer autobús de hidrógeno que circuló por la ciudad de Madrid en el año 2001, ahora que el hidrógeno está de tanta actualidad y nosotros también trabajando intensamente de nuevo. En fin, el billete inteligente del transporte con tarjetas sin contacto en el 2007. Bueno, luego a partir del año 14 es cuando empezamos a ser ya una empresa de movilidad, absorbiendo algunas actividades que hacía el propio Ayuntamiento de Madrid, como he dicho antes, con la grúa o después con la incorporación de la bicicleta pública. gestionamos el teleférico a partir del año 18 y ya en estos últimos años, pues lo más importante es la transformación digital de la empresa, la transformación hacia flota eléctrica dentro de nuestra flota de autobuses. En el año 21 alcanzamos las 15 líneas eléctricas, implantamos las primeras líneas que hemos denominado cero cero porque son de cero emisiones y además son gratuitas para que, digamos, nuestros usuarios puedan pasar por los distritos, por decirlo de alguna forma, con más congestión de una forma gratuita y potenciar el transporte en esos distritos. Como decía, los valores fundamentales dentro de nuestra compañía son la innovación, la sostenibilidad, la accesibilidad y la vocación de servicio. Somos una empresa muy innovadora, como ya he comentado, una empresa sostenible. Como bien comentaba el delegado, hay que ser sostenible económicamente, pero también sostenible desde el punto de vista medioambiental y en ambos aspectos estamos trabajando y ahora me referiré con posterioridad a ello. Somos una empresa 100% accesible, nadie tiene problema para acceder a nuestros autobuses independientemente de su condición física y tenemos una clara vocación de servicio como empresa pública que somos. Una vocación de servicio a nuestros ciudadanos, pero no por ello, como bien también comentaba el delegado, podemos abusar del, digamos, del dinero que nos llega a través de las propias administraciones, sino todo lo contrario, tenemos que trabajar para que cada vez sea menor ese importe y nuestro transporte sea más eficiente. Recientemente, y lo comentaba la secretaria general, hemos presentado nuestro plan estratégico 2021-2025, tuvimos la fortuna de que lo presentara nuestro alcalde y este plan estratégico, pues básicamente lo que hace es presentar a la empresa como un referente de movilidad sostenible, ya lo comentaba también el delegado, 100% libre de gasoil, es decir, nosotros a finales de este ejercicio 2023 no habrá autobuses propulsados por gasoil dentro de la ciudad, ni siquiera los híbridos, vamos a quitar también incluso los autobuses híbridos, quedándonos con una flota verde, fundamentalmente constituida en este momento por gas, pero con un claro avance de la flota eléctrica. Queremos una empresa en este plan estratégico más eficiente en las operaciones y más innovadora y digital, orientada hacia el cliente, también lo comentaba el delegado. Para nosotros, el hecho de ser el operador único de superficie en la ciudad de Madrid, no queremos que nuestros usuarios sean cautivos de nuestra exclusividad, sino todo lo contrario, nos vamos a orientar hacia el usuario como cliente, dándole todas las facilidades, prestándoles el mejor servicio, escuchándoles siempre, segmentándolos, viendo cuáles son sus necesidades y trabajando mucho en la innovación y la digitalización para que ese cliente cada vez esté más satisfecho con el servicio de la empresa municipal de transportes. Estamos trabajando, y este plan estratégico así lo refleja, en infraestructuras y centros de operaciones energéticamente más sostenible y que van a aportar más valor a los procesos de negocio. Luego, también estamos pensando en servicios y negocios actuales más desarrollados. Es decir, nuestros actuales negocios tienen que ser con nuevos desarrollos y más eficientes. Y luego, sin duda alguna, seguimos en una prospección clara de nuevos negocios, en esa línea para buscar nuevos negocios dentro de la movilidad que nos permitan incrementar los ingresos y, además, facilitar una mejor movilidad a nuestros ciudadanos. Y luego, por otra parte, todo esto no lo podemos hacer sin el talento dentro de la compañía. Es decir, el empleado es otro de los puntos fundamentales en una compañía como nosotros. El desarrollo profesional de todos los escalafones de la empresa es fundamental. la igualdad, el talento y esa formación continua. Esa transformación que estamos teniendo hacia una empresa cada vez más cercana a la electricidad nos está haciendo transformar a todos nuestros equipos. Hay una transformación de la cual casi no nos damos cuenta. Yo se lo digo siempre a mis equipos, no nos estamos dando cuenta, pero poco a poco todos nos estamos transformando hacia una nueva empresa. Dentro del plan estratégico tenemos ocho ejes estratégicos, de los cuales todos son, lógicamente, importantísimos, pero la tecnología y la innovación forma parte de todos ellos. Nos hemos referido tanto el delegado como yo a algunas partes de estos ejes estratégicos, pero la tecnología y la innovación inciden muy directamente en el desarrollo del negocio, en la diversificación, en las alianzas, en esa movilidad como servicio a la que Dionisio hacía alusión. Es donde la tecnología nos está permitiendo que podamos trabajar más conjuntamente con otras empresas. También quiero destacar la colaboración público-privada. Hoy tenemos la representación de Iberdrola, una empresa también ejemplar en el tema del Smart Mobility, de la movilidad y de la electrificación. En definitiva, la tecnología nos va a ayudar mucho en esos desarrollos de negocio. En el cliente, ya lo he dicho, fundamental, lo decía el delegado, el cliente tiene que tener en la palma de la mano el cómo moverse de la forma más eficiente dentro de la ciudad. La sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, también muy relacionado con la tecnología, todo el cambio de flotas dentro de la sostenibilidad. La financiación, las inversiones y la mejora de la eficiencia. Lo hemos comentado también, cada vez la financiación tiene que estar mejor orientada dentro de la empresa. Hay que ser más eficientes, cuidar mucho las inversiones. Esa es la que hacía alusión el delegado de más de mil millones de euros que vamos a hacer hasta el año 25. Y en todo esto nos va a influir también definitivamente la innovación. Las personas, ya lo he comentado, fundamentales y tanto nuestros trabajadores como el cliente es fundamental que tengan esa tecnología muy cercana. Las infraestructuras. Si estamos transformando la empresa en cuanto a movilidad, no queda otra que transformar las infraestructuras. Nuestros centros de operaciones dejan de ser unos centros de operaciones al uso y se convierten en infraestructuras inteligentes. Unas nuevas infraestructuras, en algunos casos con hidrogeneras, en otros casos con tecnología de carga eléctrica, con Smart Charging y con todos los adelantos para que estos autobuses eléctricos se carguen en el menor tiempo posible y de la forma más eficiente. Y por supuesto, en el ámbito de las operaciones, toda la tecnología y la innovación nos ayudan especialmente. Aquí tenemos algunos de los proyectos que estamos desarrollando dentro de esos ocho ejes estratégicos, como es el desarrollo del autobús 2030. Venimos cambiando toda la tecnología y seguimos con unos autobuses que quedan plenamente diferenciados dentro de la ciudad. En nuestra ciudad ya la gente cuando sube un autobús eléctrico no se da cuenta que está subiendo a un autobús eléctrico, salvo, claro, por algunas cosas fundamentales. Es que no hacen ruido y no emiten, pero el usuario percibe un autobús exactamente igual. Estamos trabajando en ese autobús 2030 con un autobús que tiene que ir a mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad. Es decir, vamos a tratar de hacer un prototipo que nos lleve hacia ese autobús distinto que queremos para el futuro. Estamos trabajando con pruebas pilotos de autobús bajo demanda. Ya hemos operado una línea con autobuses de 12 metros en las que los ciudadanos pueden demandar el autobús en paradas distintas con un software que nos calcula las nuevas rutas, teniendo en cuenta que nuestros autobuses no pueden circular por todas las calles. Y teniendo todo en cuenta toda esa disposición de calles, la longitud de nuestros autobuses y demás, estamos trabajando ya en algunas líneas para aquellos, sobre todo en aquellas zonas nuevas en las que hay una baja demanda, pero que es necesaria dar esa movilidad a esos ciudadanos. Y, por supuesto, la conducción autónoma. Nuestros centros de operaciones, que es el primer paso que vamos a dar, es que nuestros conductores lleguen al centro de operaciones, se bajen del autobús y ya no tengan que hacer nada más dentro del centro de operaciones. Normalmente pasan por el habituallamiento y luego van al habituallamiento y limpieza y luego a sus zonas de aparcamiento. Lo que pretendemos es que nuestros autobuses lleguen a los nuevos centros de operaciones y automáticamente pasen por todas esas zonas y vayan a su punto de carga más adecuado en función de la carga que tiene el autobús y en función de las horas de carga más interesantes para que económicamente sea más rentable para la compañía. En cuanto a infraestructuras, pues estamos trabajando en los centros de operaciones de futuro. Ahora mismo hemos cerrado un centro de operaciones, lo hicimos el otro día, el centro de operaciones de La Lipa, este lunes pasado. Fue la alcalde a despedir los últimos autobuses. Hemos cerrado un centro de operaciones de 330 autobuses que hemos trasladado provisionalmente a otro centro, el de Fuencarral, siendo el centro de operaciones más grande de España, sin duda, porque alberga más de 800 autobuses y solo ese centro podría dar servicio a una ciudad de más de un millón de habitantes. Y en ambos sitios, ambos centros, una vez construyamos La Lipa, también saldremos desde Fuencarral hacia un nuevo centro que hemos denominado Las Tablas. Serán centros eléctricos de última tecnología y con todos los avances tecnológicos de carga, etc. Luego, los aparcamientos. He comentado al principio el número de aparcamientos que tenemos y de plazas de aparcamiento. No los vemos ya como aparcamientos de rotación en la línea de lo que comentaba Dionisio, de que cada vez tiene que haber menos vehículos dentro de las ciudades. Los aparcamientos los transformamos en hubs de movilidad, donde se puedan utilizar como puntos de ruptura de carga para pasar a otros modos menos contaminantes que hagan el reparto dentro de la ciudad, de mercancías, centros donde hay desde lockers de diversas compañías para que los ciudadanos puedan ir allí a recoger los pedidos que hayan hecho, si no están en casa y no se los pueden llevar, son centros donde se pueden recoger. Van a ser también electrolineras para los vehículos. En definitiva, como he dicho, hubs de movilidad. Y luego, lo que estamos fomentando es la energía renovable. Vamos a pasar a tener 40.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas en un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo. Queremos que nuestros centros de operaciones sean sostenibles y prácticamente no consuman energía, salvo la de carga, lógicamente, para los autobuses, pero que los centros se autoabastezcan. En cuanto a financiación e inversiones, cosas que estamos haciendo. Nos hemos convertido en comercializadores de gas, es decir, ahora mismo no estamos comprando el gas a través de ninguna compañía de gas, lo compramos en el Midgas, en el mercado libre del gas. Efectivamente, ahora mismo no es el mejor momento con las subidas de gas que estamos teniendo. El hecho de tener una flota de 1.700 autobuses de gas aproximadamente nos hace tener unos problemas importantes en la situación actual que estamos viviendo. Hemos calculado que este año hicimos un precálculo a la guerra, al estallido de la guerra, en el que el año pasado gastábamos unos 25 millones de euros en gas y este año ya pensábamos que vamos a estar por encima de los 65 millones de euros antes de que estallara la guerra. Y con los nuevos precios de gas que estamos teniendo, es probable que nos pasemos de los 100, 120 millones de euros. Con lo cual, tenemos un problema grave en el gas, pero esperemos que pronto lo podamos superar. Y luego estamos trabajando muy especialmente con la captación de fondos europeos. En Europa, la Comisión Europea decidió sacar los fondos Next Generation y a ellos hemos optado. El Ayuntamiento de Madrid últimamente ha conseguido 150 millones de euros de esos fondos europeos, de los cuales 100 van a redundar en la empresa municipal de transportes. Y aquí sí me gustaría hacer, bueno, primero reconocer el trabajo que se está haciendo desde el equipo de fondos europeos que hemos creado dentro de la propia empresa. Pero sí que quiero decir una cosa, es importante, con vistas al futuro y para todas las empresas. Solo se puede optar a este tipo de fondos, ayudas, si la estrategia de la empresa está creada con anterioridad. Nosotros hemos podido optar a todos estos fondos que estoy diciendo porque estaban dentro de la estrategia de la compañía. Lo único que estamos haciendo con los fondos europeos es acelerar nuestro proceso de transformación. Pero el proceso ya estaba definido y está plenamente definido en nuestro plan estratégico. Y luego, por parte de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, la electrificación de la flota. Este es uno de los temas más importantes que estamos haciendo. Ahora mismo tenemos 179 autobuses eléctricos, del total de casi 2.100 en la calle, con un objetivo que es tener el 25% de esa flota en el año 25, cuando se acabe el plan estratégico. En el año 27 tendremos aproximadamente un tercio de la flota eléctrica. Y en el año 2033 ya no habrá autobuses de gas dentro de la ciudad de Madrid tampoco. O sea, ya estamos pensando en el siguiente plan estratégico. Hemos comprado 550 autobuses de gas que nos están entregando en el año 2021, 2021 nos han entregado una parte, 22 y 23, y esos 520 autobuses de gas van a ser los últimos que se hayan comprado en la empresa municipal de transporte. Amortizamos los autobuses a 10 años, quiere decir que los últimos que entraran en el 23 tendrán su amortización cumplida en el 33 y a partir de ese momento solo tendremos autobuses eléctricos o como me voy a referir ahora, autobuses propulsados por hidrógeno. Dentro de esto tenemos la construcción de una hidrogenera, otro proyecto que tiene fondos europeos para su desarrollo. Vamos, ya está licitada y por tanto estamos en fase de adjudicación de una hidrogenera en nuestro centro de operaciones de Entrevías, que por tanto va a transformar ese centro. Construimos una hidrogenera, generamos la energía con placas fotovoltaicas creadas sobre cubiertas que hemos preparado en Marquesinas para los autobuses, de manera que ese hidrógeno es verde generado en el propio centro de operaciones y por supuesto estará la hidrogenera con todos los equipos de compresión para cargar el hidrógeno. Esto es un proyecto piloto para 10 autobuses pero que puede llegar hasta 20, no son muchos autobuses, como proyecto piloto es un proyecto muy importante, el más importante de España en materia de transporte público, desarrollado todo dentro de un centro de operaciones, pero es verdad que nuestra flota son, como decía, 2.100 autobuses casi y bueno, pues para que el hidrógeno avance y avance como queremos, lo que nosotros pensamos es que el hidrógeno nos tiene que llegar de forma similar a la que nos está llegando el gas ahora a nuestros centros de operaciones y que no es otra forma que por tubería. Es decir, el hidrógeno se tiene, en nuestra opinión, que generar fuera de los centros de operaciones, no como en este proyecto piloto, por grandes operadores de hidrógeno, ahí tenemos a Iberdrola después que seguramente pues también nos pueda hablar de ello, pero hay grandes actores de hidrógeno y lo que nos tienen que hacer es producir errores, si los proyectos avanzan, generar ese hidrógeno. Sí, perdón. Sigo, voy a tratar de darme prisa porque quiero terminar y creo que me queda poco tiempo, pero bueno, la experiencia de cliente fundamental, estamos trabajando para segmentar nuestros clientes, para hacer el customer journey de todos los clientes, para conocerlos más a fondo, además en todos los negocios y es un proyecto muy interesante que estamos desarrollando y que en los próximos años nos va a dar unos resultados importantes a la hora de captar más clientes para el transporte público y para el resto de negocios que tenemos dentro de la empresa municipal de transportes. Dentro de la tecnología vamos a crear MT Labs, que es una incubadora de empresas que nos van a ayudar a innovar dentro de la propia empresa. Tenemos esa vocación que decía de colaboración pública o privada y por tanto yo creo que el MT Labs nos dará muy buenos resultados en el corto plazo. En cuanto al desarrollo de negocio, pues nuevos servicios de movilidad, los nuevos servicios de movilidad unidos a Madrid Mobility 360 y en colaboración, como decía también, con los agentes privados y la columna vertebral del transporte público a la que hacía alusión Dionisio, pues pretendemos dar los mejores, el mejor servicio de movilidad para nuestros ciudadanos para ir del origen al destino utilizando todos los modos de transporte. En eso estamos trabajando muy especialmente. Y luego la expansión de la bicicleta pública. Nosotros ahora mismo, como decía al principio de mi presentación, tenemos 3.500, no llega, bicicletas dentro de la ciudad, también hemos conseguido fondos europeos para esto, con lo cual vamos a llegar el próximo año, vamos a cambiar todo el sistema de bicicleta de la ciudad de Madrid, vamos a cambiar todas las bicicletas, vamos a utilizar herramientas digitales mejores que las que tenemos ahora, vamos a llegar a todos los distritos y vamos a densificar todos los distritos. Vamos a pasar, por tanto, de 3.400 bicicletas a más de 7.500 y a un número de estaciones de unas 700 estaciones para dar servicio a toda la ciudad y todo ello con bicicleta eléctrica. De manera que esto va a suponer un cambio radical de la movilidad ciclista dentro de la ciudad de Madrid. Bueno, aquí un poco lo que comentaba, no me voy a entender, no me quiero extender, pero este es el cambio de flota que estamos teniendo, como comentaba, en el año año, ahí a la derecha, en las barras de la derecha, se ve que en el año 23 nos quedan 183 autobuses y a final de año serán cero en diésel o híbridos y la transformación de flota que he explicado, durante el año 2023 estamos a una compra de 75 autobuses eléctricos por año para en los ejercicios 24-27 pasar a 100 autobuses eléctricos al año, para conseguir las cifras que decía. Estos son los grandes centros de operaciones que comentaba. Esto ya es real, a la derecha vemos una imagen virtual del centro de operaciones de la Elipa, que como decía, salimos el lunes. Ese es el centro que vamos a tener en el futuro, un centro completamente cubierto, para 300, aquí pone 330, bueno, serán algunos menos porque vamos a tener 298 autobuses de 12 metros y 20 articulados, con carga con pantógrafo invertido, que baja desde el techo de la instalación y todos los autobuses eléctricos en su interior, toda la cubierta llena de placas fotovoltaicas para autoabastecer la operación dentro del centro. Y a la izquierda ya es un hecho real. Eso es el centro de operaciones de Carabanchel, donde ya estamos cargando, ahora mismo es donde más autobuses eléctricos cargamos, ese lo inauguramos recientemente en esa línea de autobuses, hay 50 autobuses cargando simultáneamente. En este centro de operaciones vamos a llegar a cargar 200 autobuses y yo cuando se habla de electrolineras en España y demás, pues la verdad es que la más grande y la de más capacidad, sin duda alguna, es el centro de operaciones de la empresa municipal de transportes en Carabanchel. La verdad es que es todo un reto y lo hemos conseguido y estamos muy orgullosos de cómo funciona este centro de operaciones, donde además se dan otras energías, ahí el gas es otra fuente fundamental y está conviviendo con el autobús eléctrico. Los proyectos destacados en digitalización, todos basados fundamentalmente en la digitalización nuestra, en el pago a bordo con cualquier tipo de sistema, con tarjeta de crédito, con las tarjetas del Consorcio Regional de Transportes, por códigos QR, con información a bordo de todo lo que está sucediendo en las líneas de interés para los usuarios que van en nuestros autobuses, con información en las aplicaciones, en Madrid Mobility 360, de un tema fundamental que es la ocupación de nuestros autobuses y que durante la pandemia nos ha dado un resultado estupendo y es que en la aplicación nuestra se da la ocupación de los autobuses de manera que el usuario puede elegir entre coger un autobús si viene ocupado, puede elegir entre cogerlo o le da alternativas, le dice si el siguiente viene más desocupado o le da alternativas de ir por otras líneas a su mismo destino. Y además, por supuesto, en esa aplicación, pues todo el M-PAS, es decir, toda la tecnología de pago, de pago tanto del transporte público como de los aparcamientos, es decir, identificándonos en esa aplicación, se podría ir a un aparcamiento disuasorio que son gratuitos si se usa el transporte público, entrar el vehículo al estar dado de alta en el M-PAS y asociado a una persona automáticamente se le abre la barrera, puede salir del aparcamiento sin pagar porque la aplicación detecta que el usuario ha hecho uso del transporte público, en definitiva, luego se puede subir al transporte público, pagar en nuestros aparcamientos, es decir, tiene el usuario, tiene en la mano todo el negocio que tenemos dentro de la empresa municipal de transportes, todos los servicios que prestamos los puede aplicar desde ahí. Bueno, esto me gusta contarlo también, es importante, nuestro servicio de consultoría, hacemos consultoría por muchos sitios del mundo, nos llaman de muchos sitios, pero esto nos gusta por dos cosas, es una parte de nuestro negocio, pero también es una parte de colaboración con grandes aliados y como bien decía Dionisio, no solo nos gusta contar nuestras cosas y nuestros proyectos, sino aprender de todos los proyectos tan interesantes que hay y yo creo que todo lo que representa UCI hay proyectos, en todas las ciudades representadas hay proyectos de un altísimo nivel y el intercambio de ese conocimiento creo que es un aspecto fundamental y quedamos a disposición de todos aquellos que queráis consultar con nosotros o compartir conocimiento. Y muy de prisa ya, y ya termino, esta es la proyección que comentábamos de los mil millones de euros, vamos a gastar en todo el ejercicio, en todos esos años, más de 500, 535 millones de euros en autobuses, entre las dos casi 300 millones de construcciones e instalaciones técnicas, que es todo referente a infraestructuras de la movilidad y un resto de inversiones por valor de casi 180 millones. Y bueno, estos son los proyectos que hemos metido en fondos europeos y los fondos que estamos consiguiendo y como decía, lo más importante es tener una estrategia clara y meridiana de lo que se quiere para poder luego optar a cualquier ayuda que pueda haber a nivel, en nuestro caso a nivel de la Comunidad Europea, pero a nivel de colaboración con otras empresas, el tener una estrategia tan clara y a tan largo plazo nos hace estar muy bien posicionados. Y nada más, darles las gracias y a su disposición para lo que quieran después, no sé si me he pasado un poquito del tiempo, si es así pido disculpas. Muchísimas gracias, desde luego Alfonso, excelente ponencia y excelente trabajo, es un privilegio poder vivir en una ciudad como Madrid y coger un autobús de la EMT, doy fe porque soy clienta asidua y habitual. Muchísimas gracias Alfonso, siempre por tu ayuda y colaboración con nuestra organización. Voy a dar lugar, antes del turno de preguntas, me complace dar la palabra a Raquel Blanco, que es directora global de Smart Mobility, de una gran compañía, importantísima compañía como es Iberdrola. Raquel, muchísimas gracias por tu tiempo y por colaborar hoy con nosotros cuando quieras. Muchísimas gracias Ana Almudena, muchísimas gracias a todos. Es un placer para mí estar hoy aquí, invitada por la UCI y poder compartir un poco la experiencia y la apuesta de Iberdrola por la movilidad sostenible. Muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Yo también quería compartir un poco la visión de Iberdrola, lo que estamos haciendo en este campo y la verdad es que haber escuchado antes a Dionisio, por supuesto al delegado de Medio Ambiente y Movilidad y ahora Alfonso, pues es una maravilla porque en Madrid la verdad es que tenemos un perfecto ejemplo de una ciudad que está apostando por la movilidad sostenible, que es una realidad y que podemos disfrutar todos los ciudadanos que estamos aquí. Voy a intentar compartir pantalla yo también para apoyar un poco mi presentación. A ver si lo hacemos un momentito. ¿Me confirmáis si estáis viéndola? Se ve muy bien Raquel. Perfecto. Vale, pues simplemente comenzar por si no lo conocéis, bueno pues Iberdrola evidentemente es una empresa del sector privado, es una empresa que estamos en más de 30 países y principalmente con las actividades de generación de energía, Iberdrola tiene una fuerte apuesta por la energía renovable, con más de 30 gigavatios instalados a nivel mundial de generación renovable, limpia digamos de CO2 basada en eólica, en fotovoltaica o en hidráulica y también tenemos lógicamente un negocio de redes muy desarrollado y nuestra actividad de comercialización de retail. ¿De acuerdo? Simplemente una foto de Iberdrola para poner un poco en situación. Dentro de toda la parte de la transición energética, ya hemos hablado de sostenibilidad, de compromiso con los ODS, pues Iberdrola lógicamente está muy comprometida y es un actor que apuesta por esta transición energética. Actuamos en tres áreas que creemos que son las que vertebran las soluciones de esta transición energética. Por un lado, descarbonizando todo lo que es la generación de energía, en la parte izquierda pues veis que estamos hablando de generación renovable, generación eólica, on and offshore, generación solar, generación basada en hidráulica y también almacenamiento. Creemos que las redes hacen vertebrar los sistemas energéticos y dan apoyo y son la mejor batería para poder dar soporte. Y unas redes que tienen que ser redes inteligentes y que son a día de hoy, por ejemplo, en España, donde hay un 100% prácticamente de contadores inteligentes, de tal forma que tengamos monitorizado en todo momento los diferentes consumos, si hay faltas, si hay fallos, etc. Y finalmente, para ir hacia ese modelo sostenible, pasamos por electrificar la demanda. Al final, si conseguimos electrificar la demanda y evitar o reducir el consumo de combustibles fósiles, pues estamos evitando la emisión de gases con efecto invernadero y para ello estamos actuando en las diferentes áreas. En el transporte, que a cuenta por aproximadamente un 25% de esas emisiones de efecto invernadero, pero también utilizaciones en los edificios en la industria y para ello empleamos también, aparte de electrificar, también hidrógeno verde, que se ha mencionado hoy en varias ocasiones, y en la electrificación del calor y, por supuesto, de los transportes privados. En este sentido, lo que hacemos es dar soluciones integrales para electrificar la demanda cubriendo todos esos ámbitos. Ofrecemos desde soluciones de generación renovable on-site, soluciones para descarbonizar el transporte, que ahora comentaré, y soluciones de electrificación de la economía, bien sea la industria, bien sea el hogar, pues para conseguir, digamos, una utilización más eficiente y racional y sostenible de la energía. Y entrando un poco en el ámbito que hoy comentamos, voy a centrarme en tres áreas que estamos impulsando desde el ámbito de movilidad eléctrica desde Iberdrola. Por un lado, la movilidad urbana. Creemos en la apuesta por esa movilidad más sostenible dentro de las ciudades, que permita, por un lado, movernos sin emisiones, movernos sin ruidos, comentaba Alfonso, y que permita descarbonizar el transporte urbano. En ese sentido, lo que hacemos es asesoramos a los diferentes operadores o organismos públicos o privados que operan en las diferentes ciudades de cuáles son las líneas que pueden ser electrificables en función de los diferentes parámetros, recorridos de las líneas, horografía, climatología, frecuencias, paradas, etcétera. Y si finalmente así se decide, pues ayudamos y, por supuesto, nos presentamos a licitaciones para convertirlo en realidad, para implantar esa infraestructura de recarga que sea necesaria para acompañar esa electrificación de la flota urbana de autobuses. En el caso de Madrid, no hace falta el asesoramiento porque yo creo que la EMT es absolutamente pionera y libre en este aspecto, pero existen muchos otros municipios en España donde sí es necesario realizar este asesoramiento y difundir un poco las características de una movilidad basada en autobuses eléctricos y cómo poder implementarla. Por otro lado, también creemos que un aspecto muy importante a nivel de ciudades es todo el ámbito de la micromovilidad. Mencionaba Dionisio antes también todo el tema de que fuera ordenado, digamos, y mencionaba el tema de patinetes, bicis eléctricas, también motos eléctricas, toda la parte de, si queréis, lo que podemos hablar del car sharing, que también en Madrid es probablemente un ejemplo a nivel mundial de ciudades con diferentes car sharing. Entonces, bueno, aquí nosotros estamos apostando también por colaborar en proyectos innovadores pues para fomentar la utilización de estos vehículos o de estos dispositivos de micromovilidad personal en entornos urbanos. En este sentido, hemos desarrollado en el último año un piloto con bancos de carga, llamamos Smart, para baterías de diferentes marcas de motos eléctricas. Estamos colaborando, pues, bueno, junto a Inetum y Cultra. Cultra es una de las principales empresas, digamos, de moto sharing que está actuando en España, motos eléctricas, pues el que se pueda hacer un battery swapping, un cambio de baterías, sin tener que dejarla, digamos, la moto aparcada y tener que recogerla por la noche, llevarla a unos hubs y recargar, sino que directamente sea muy fácil y sencillo. Tenemos ya tres ubicaciones en las que estamos testando este funcionamiento para que sea el propio usuario el que vaya a estas ubicaciones. Todo está, lógicamente, digitalizado, se sabe las baterías que hay cargadas y se haga un cambio de batería, intentando fomentar, pues, este tipo de desplazamientos, en este caso, con moto eléctrica. También estamos ahora también trabajando en varios pilotos relativos a la recarga de patinetes eléctricos. De hecho, Iberdrola lanzó un reto a nivel mundial y ahora mismo ya estamos desarrollando en diferentes ubicaciones, ya tenemos algunas ubicaciones que vamos a desarrollar en Salamanca y estamos trabajando en varias también en la Ciudad de Madrid, donde implantar de forma piloto, pues, una instalación de guarda y carga segura de patinetes eléctricos mediante energía solar. Ahí en la foto se pueden ver los paneles. Bueno, pues, para ver un poco en la misma línea de lo anterior, intentar de una forma, digamos, ordenada fomentar el desplazamiento ya más a nivel de micromovilidad, más a nivel de dispositivos de movilidad personal de los diferentes usuarios, pues, de las ciudades, ¿no? En cualquier caso, y lo pongo, y quizás ya nos vamos no solo en el entorno urbano, sino también en el interurbano, pero creo que es importante, Iberdrola está desarrollando una apuesta muy firme por la que recarga pública. En este sentido, creemos que una de las barreras que todavía se percibe a día de hoy para la implantación del vehículo eléctrico es la existencia de infraestructura de recarga y, en ese sentido, Iberdrola ha hecho una apuesta firme. Tenemos un plan de 150 millones de euros que prevé la implantación de aquí al año 2025 de más de 150.000 puntos de recarga a nivel global. Estos 150.000 puntos de recarga incluyen, lógicamente, puntos de recarga a nivel residencial, puntos de recarga para empresas y puntos de recarga en vía pública. Y, en este sentido, pues, aquí el ejemplo de, bueno, pues, de la Península Ibérica, España y Portugal, donde tenemos una estrategia de desarrollo de tal forma que tengamos estaciones de recarga, pues, para fomentar esos desplazamientos interurbanos, pues, de alta potencia, más de 350 kilovatios cada 200 kilómetros, 150 kilovatios cada 100 kilómetros y más de 50 kilovatios cada 50 kilómetros, de tal forma que vertebremos, digamos, las principales, digamos, redes de comunicación a lo largo de la Península Ibérica y hagamos de la movilidad sostenible una realidad. A día de hoy tenemos ya más de 2.500 estaciones de recarga en marcha, más de 3.000 en desarrollo y, además, fomentamos un poco la interoperabilidad entre diferentes redes de recarga y, a nivel europeo, estamos conectados con otras redes de recarga a nivel europeo y ya un usuario, por ejemplo, de nuestra aplicación, pues, puede recargar en más de 90.000 puntos de recarga en toda Europa, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esto también es muy importante porque, bueno, pues, yo creo que se percibe esa falta de infraestructura como, pues, a lo mejor un problema para el vehículo eléctrico y se piensa más en el vehículo eléctrico para dentro de las ciudades, pero también fuera de las ciudades pues ya se está desarrollando, se está haciendo un esfuerzo importante por permitir que haya esa infraestructura de recarga que permita esos desplazamientos. En este sentido, y como yo creo que también es importante hablar de hechos, bueno, pues, recientemente quería mostrar un poco uno de los hubs que estamos desarrollando, tenemos bastantes más en desarrollo. En este caso es el más potencia de todo el sur de Europa, son más de 4 megavatios de recarga eléctrica con cargadores de hasta 400 kilovatios y que también abre la puerta a recargas muy rápidas, se pueden recargar, nada, en 200 kilómetros en menos de 5 minutos, lo que da también una experiencia por la parte del usuario muy cercana a la que tenemos a día de hoy de recargas con un vehículo de combustión y estamos hablando de alta potencia, anticipando el futuro, a día de hoy hay pocos vehículos que recargan a estas potencias, pero estamos pensando también en por qué no que esto sea o permita abrirlo a transporte pesado. De hecho, tenemos algún piloto de hacer corredores de transporte pesado electrificados, pues, precisamente para ir haciendo esa progresiva evolución hacia un transporte electrificado también, digamos, en el transporte de mercancías. Y también, por poner algunos ejemplos, creo que estos ejemplos que tenemos aquí, en Madrid, pues, son significativos. La foto de la izquierda es un hub de recarga, de más de 34 puntos de recarga que tenemos en la institución ferial de Madrid, que yo creo que es emblemático, con cargadores de alta potencia, pero también, y yendo muy en línea con lo que estaban comentando antes Alfonso y Dionisio, de también fomentar, digamos, hubs de diferentes formas de movilidad y diferentes nodos, pues, estamos con los intercambiadores, estamos electrificando, dando soluciones de recarga, pues, porque precisamente ahí se puede pasar del desplazamiento en un vehículo privado, que también sea sostenible, a utilizar el transporte público y, lógicamente, favorecer las diferentes formas de movilidad dentro de las ciudades. En ese sentido, también, nosotros estamos colaborando y allá donde, bueno, pues, podemos, lógicamente, desarrollar nuestra estructura de recarga que permita ese paso a la movilidad eléctrica. Ha comentado Alfonso, y aunque mi ámbito es el ámbito de la movilidad eléctrica, yo creo que es importante también destacar que Iberdrola tiene una firme apuesta por toda la parte de hidrógeno verde y, en este sentido, bueno, pues, a ver si lo puedo, si soy capaz de mostrar aquí, espero que se esté viendo mi presentación, pues, ya tenemos en marcha una hidrogenera para el transporte también metropolitano en el área de Barcelona. Esta también ha sido una iniciativa pionera, ya aquí, bueno, comenzó la operación a finales de año y, a día de hoy, ya estamos suministrando a ocho autobuses en el área metropolitana de Barcelona y se prevé una ampliación. También son dos megas instalados de potencia con la generación de hidrógeno verde y, bueno, pues, no quería dejar de mencionarlo, precisamente, bueno, pues, ha comentado Alfonso y, efectivamente, Iberdrola está apostando también por el hidrógeno verde con una apuesta, pues, firme y contribuyendo, pues, a ese transporte urbano también verde. En definitiva, y yo simplemente cerrar, yo creo que el compromiso de Iberdrola con todo lo que es la movilidad sostenible es muy fuerte. Apoyamos a todos los operadores y a todas aquellas entidades, lógicamente, en contribuir a esa electrificación, a esa sostenibilidad del transporte y por las diferentes iniciativas, pues, intentamos impulsar este transporte sostenible que contribuya a un mejor medioambiente y que, además, está absolutamente alineado con los objetivos de Iberdrola, de compromiso con el medioambiente y de lucha contra el cambio climático. Así que, por mi parte, era compartir con todos ustedes un poco las iniciativas que desde Iberdrola estamos realizando en este ámbito. ¿Ya quedo a disposición? Pues, muchísimas gracias, Raquel. Excelente ponencia, desde luego, también muy interesante y felicitaros. Y, una vez más, muy agradecido. Un gran acierto haber podido contar también con la visión, no solamente de lo que es la Administración Pública, sino de la empresa privada, que es muy importante para todos. Muchas gracias, Raquel. Cedo la palabra a mi compañero Fernando Rocaful, que va a moderar el debate con los participantes para todos aquellos que deseen hacer alguna pregunta a los ponentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Y empezamos inmediatamente, simplemente, con una pregunta también a los ponentes que nos han hecho llegar, es si se pueden distribuir las presentaciones, si son tan amables que nos autorizan para poderlas distribuir. Y ya, sin más dilación, vamos a las peticiones de palabra. Empezamos con Bayron Domínguez, que viene de la Asociación de Municipios de Ecuador, a través de nuestra organización alia FLAGMA. Bayron, ¿tiene usted la palabra? Muy amable, muchas gracias. Un cordial saludo. No se le ve. Sí, mil disculpas, no tengo la cámara. En este computador no tengo cámara. Y muchas gracias por la invitación. Un saludo desde aquí, desde Ecuador. Y tengo una pregunta, una consulta para Alfonso. Los costos de operación, en base a su experiencia, ¿cuál ha sido más factible en base a los autobuses que han usado con combustión interna, en base a combustibles fósiles, gas o los buses eléctricos? Esa es mi pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, Bayron. Sí, Bayron. Buenas tardes, buenos días allí. La verdad es que lo más eficiente ahora mismo es el autobús eléctrico, sin duda, en cuanto a operación y en cuanto a mantenimiento. Llevamos, o sea, el autobús eléctrico, nosotros hemos sufrido dos fases. Una primera, que parece ya muy lejana, pero que no es de más allá de cuatro años, en los que montamos baterías Zebra en nuestros primeros autobuses y nos dieron un resultado, bueno, pues que ha habido que cambiarlas, ha habido que hacer operación de cambio de baterías, pero ahora mismo con las baterías que tenemos en marcha, ahora mismo y con las garantías que nos están dando los fabricantes, estamos consiguiendo garantías entre 10 y 15 años que encima nos van a permitir alargar la vida del autobús eléctrico, con lo cual amortizarlo a más largo tiempo y la diferencia de coste que hay entre el eléctrico y el de gas, pues nos va a permitir amortizarlo. Y la operación es más barata con la electricidad a precios normales. Ahora estamos sufriendo unos incrementos que ya veremos a dónde nos llevan, pero en cualquier caso, a día de hoy, incluyendo la subida de precios que estamos teniendo, es más rentable y más operativo funcionar con autobús eléctrico. Después estarían los autobuses de gas y por último, pues el autobús de gasóleo. Muy bien, muchas gracias. Pasaríamos entonces ahora a Andrés Vaquero de la Agencia Regional de Movilidad de Bogotá que también nos ofrecemos el uso de la palabra. Andrés, adelante. Perfecto. Buenas tardes en España. Buenos días a los del equipo que están en América. Y bueno, no sé si hay otros lados, pero bueno, buenas saludos a todos. Tenía realmente dos preguntas. Voy a aprovechar. Quiero que sean dos temas específicos. El primero sobre esta temática de innovación muy interesante, la experiencia que plantean, digamos, de la EMT. Tengo una pregunta y puedo ser muy específico, pero es el modelo contractual. ¿Cómo es esa innovación? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo son esos procesos, digamos, de llamado? Porque a veces las entidades públicas tenemos dificultades para contratar por temas de competencia. Entonces, esa, digamos, era mi primera pregunta. ¿Qué experiencias han tenido ustedes? ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Qué recomendaciones nos pueden dar? Y la segunda fue una mención que hizo también Alfonso sobre búsqueda de nuevos negocios. Interesante, si tienes como algunas reflexiones en esta etapa, digamos, o recomendaciones sobre cuáles nuevos negocios pueden ser compatibles o razonablemente apropiados para nuestros sistemas de transporte o para una empresa de transporte para no salirse mucho de su esfera o si se hacen decisiones o cómo es eso. Esas son las dos. Gracias. Bien, en cuanto a la contratación, bueno, nosotros obviamente tenemos que, como empresa pública que somos, nos tenemos que regir por la ley de contratos española, ¿no? Y, por tanto, si hay, por decirlo de alguna forma, competencia en el ámbito de esa innovación que podamos hacer, pues es un concurso público abierto. Si hay exclusividad, pues podemos tratar con un concurso de exclusividad y tratar una determinada innovación, pues tratarla con un contrato de exclusividad, si es un proveedor único de un determinado tema. Lo que sí hacemos es trabajar mucho con proyectos pilotos en colaboración, como he dicho, en mi intervención público-privada. Es decir, a veces hay empresas privadas que nos ofrecen o bien buscamos nosotros si tenemos alguna idea y en esa colaboración desarrollamos un piloto. Si ese piloto extendido en el tiempo funciona adecuadamente, pues para escalarlo y trasladarlo a toda la flota, no lo sé, se nos puede ocurrir cualquier innovación que podamos hacer ahora mismo, en fin, pues detección de vehículos en ángulo muerto, cualquier cosa que podamos ver. Luego, para escalarla, tenemos que sacarlas a licitación pública. Si bien están, si algunas de esas innovaciones están incluidas en los propios autobuses, en los fabricantes, pedimos en el concurso de suministro de autobuses que vayan incorporadas determinadas tecnologías dentro de ese propio autobús. De manera que lo que quiero decir es que en función de lo que estemos viendo, tenemos varias alternativas para tratarlo. Pero no cae de duda que desde el punto de vista público la innovación no es sencilla. Pero bueno, estamos trabajando en ese ámbito en diversos proyectos también, en proyectos de movilidad como servicio, estamos trabajando con otras empresas privadas, pues haciendo esos proyectos de futuro que queremos sin una licitación previa, sino en una colaboración público-privada, en un convenio en el que cada uno aportamos parte de ese conocimiento. Y luego, en cuanto a los nuevos negocios, pues van muy asociados los nuevos negocios con la movilidad en general, lógicamente. Esos nuevos negocios, algunos los he explicado, es por ejemplo los hubs de movilidad a los que ha hecho alusión también Raquel. Es decir, nosotros tenemos aparcamientos, en esos aparcamientos podemos implementar zonas de ruptura de carga. Pues ahí estamos en algún momento, si contamos con socios estratégicos, como es algún caso que tenemos ahora, pues los sacamos a licitación, alquilamos esos espacios y por ahí ingresamos. Y además estamos favoreciendo a que dentro de la ciudad haya un operador, operador, digamos, es con el expertise suficiente para esa ruptura de carga. Podemos hacer electrolineras dentro de nuestros aparcamientos y ahí podemos compartir en concurso público con empresas como Iberdrola la creación de esa electrolinera, de manera que nosotros prestamos el servicio en ese concurso, hemos diversificado, podemos ganar dinero y la compañía que entra en el concurso, lógicamente, pues sigue, ya lleva su estrategia propia como empresa privada. Luego estamos mirando el cómo trabajar, comentaba antes, la ampliación de Bicimad, ¿no? Estamos estudiando también la posibilidad de incorporar patinetes o el motosharing, que también se ha comentado. Es verdad que con esto de la micromovilidad también hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que de momento no es un negocio tan fructífero como pensamos, aunque en el futuro nuestra estimación es que así lo será. Y en ese tipo de cosas es en la que estamos trabajando. En aparcamientos disuasorios, pues estamos trabajando, nosotros nos vienen ingresos, como esos aparcamientos disuasorios son gratuitos, estamos dentro de un programa con la Autoridad del Transporte Público, con el Consorcio Regional de Transportes, por el cual ellos nos pagan para que ese aparcamiento sea gratuito y los ciudadanos lo puedan utilizar a coste cero, dejar el vehículo e incentivar que se use el transporte público. En fin, vamos explorando pues todo tipo de actividades. Y luego dentro de los proyectos que desarrollamos dentro de nuestra empresa de tecnología, pues es verdad que hay muchos productos que desarrollan empresas que vienen de nuestra mano y luego son ellos más los que lo explotan. También estamos trabajando la posibilidad de cuando desarrollamos una tecnología el ser partners de esas empresas para luego ofrecerlo al resto de operadores, tanto públicos como privados. Esas son las líneas fundamentales de trabajo que estamos desarrollando. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Yo no sé si Dionisio o Raquel quieren apuntar algo sobre estos temas o pasamos a la siguiente pregunta. Dionisio. En principio no. Muy bien. Vamos a pasar entonces a Asunción. Licenciado Florentín Jiménez que es el coordinador general de la Dirección de Tránsito y Transporte. Por favor, adelante. Florentín, ¿me oye? Sí, muy buenas tardes para todos. Gracias por darle a... Bueno, desde Paraguay, de Asunción, Paraguay, ¿verdad? Gracias por darnos la oportunidad de participar. Bueno, estaba escuchando atentamente justamente la pregunta que hizo el compañero de, creo que, de Colombia, ¿verdad? Y casi era la misma pregunta, ¿verdad? Saber cómo aquí en Asunción existen a nivel municipal transporte público interno y todo funciona en el 100% a gasoil, ¿verdad? Y también a nivel nacional y regional también el 100% a gasoil. Hay un 2% que están pasando a buses eléctricos como prueba. Entonces, la consulta, como he dicho, es lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuál de los negocios sería más accesible y más rápido aplicar en una ciudad como Asunción y su transporte público interno o a nivel metropolitano de Asunción también, debido a que hoy tenemos un enorme inconveniente con el tema de las guerras porque Paraguay importa el gasoil, ¿verdad? Y están por las nubes los precios, ¿verdad? Entonces, y tenemos dos binacionales de electricidad que es Itaipu y Asinetáin, por supuesto, creo que el más accesible en vez de pasar del gasoil al gas, pasarlo directamente a eléctrico. Era así la experiencia que tiene usted, ¿qué recomendación daría para el municipio de Asunción y por supuesto para el área metropolitana también de Paraguay? Gracias. ¿Contesto yo o no sé si Dioni tiene a lo mejor... Dioni. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es un poco, sería un poco ausado por mi parte ser capaz de prescribir en este momento ninguna solución sin conocer los detalles de la explotación de transportes en el área metropolitana y en la propia ciudad, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que UITP y sus socios han desarrollado una metodología para evaluar cuál podría ser la mejor tecnología a implantar y que estaríamos encantados de trabajar con ustedes para analizar distintas posibilidades, ¿no? En el marco de la colaboración que mantenemos con la UCI o en otro foro. Es importante destacar y EMT tiene muchísima experiencia al respecto y la propia Iberola también que la puesta en servicio de nuevas tecnologías requiere un planteamiento muy estratégico de las cuestiones que implica. Es decir, no es sustituir un autobús de diésel por un autobús de gas, un autobús de gas por un autobús eléctrico y punto, sino que hay un ecosistema muy complejo que afecta al diseño de la ciudad, que afecta a la propia formación y capacidades que tenemos en las compañías operadoras porque no es lo mismo un señor que es especialista técnico en mantenimiento de autobuses diésel que un señor que tenga que saber de cuestiones más de carácter eléctrico. Entonces, no me atrevo en un primer momento a dar una recomendación pero desde luego a su disposición para estudiarlo más en detalle y colaborar en la definición de una hoja de ruta. Gracias. Si me permites un momento, Fernando, yo, vamos a ver, nosotros, como ya he contado, a finales de este año no tendremos gasoil en nuestras calles pero con esto yo no quiero demonizar el gasoil, quiero decir todo lo contrario, o sea, en gasoil hay motores Euro 6 muy eficientes y yo creo que como bien decía Dionisio hay que estudiar muy bien cada ciudad, cada servicio porque, bueno, dependiendo de cómo sea la ciudad o cómo sea la zona o si es la zona interurbana de la ciudad hay determinadas tecnologías que no hay que no hay que demonizarlas tampoco, o sea, yo creo que hay que valorarlo bien y sacar las conclusiones y muy acertado lo que ha dicho Dionisio a la hora de tomar una decisión de este tipo hay que tener muy claro lo que se lleva entre manos porque después vienen unas inversiones potentes no solo en el autobús sino en todo lo que va asociado. Muy bien, muchas gracias Alfonso pasamos a la siguiente pregunta que viene del Ayuntamiento de Barcelona Verónica Sánchez de la Dirección de Servicios de Movilidad adelante buenas tardes Hola, buenas tardes mi pregunta también es para Alfonso pero igualmente quería agradecer a todos los ponentes su participación pero es sobre todo en relación al tema de la carga de autobuses que no he acabado de entender bien si hacéis solo carga nocturna en cochera pues además también tenéis alguna línea que hace carga de oportunidad en la calle porque en nuestro caso en Barcelona con lo que nos hemos ido encontrando es que al final colocar una carga de oportunidad que muchas veces es necesario e implica colocar esos pantógrafos que al final son unos elementos que a nivel urbanístico pues bueno si se pueden evitar nos gustaría evitarlos y además que también limitan bastante cualquier modificación que se quiera hacer luego en esa línea de autobús y por suerte o por desgracia el autobús es un sistema que suele ser bastante propicio a modificarse por urbanizaciones de calles etcétera entonces no sé si desde Madrid tenéis implementada la estrategia de hacer esa carga 100% en cochera nocturna o si también lo combináis con algún tipo de pantógrafo en la calle y gracias pues muchas gracias Verónica porque me parece súper interesante la pregunta y la muy bien con lo anterior es una decisión estratégica y me consta que en Barcelona habéis optado por esa carga de oportunidad también por la relación que hay en TMB entre el metro y autobús que es el mismo operador en nuestro caso como sabéis no somos los mismos pero no nosotros hemos optado por carga nocturna o sea nosotros nuestros autobuses operan entre 16 y 20 horas todos los días y nos dan con las baterías que tenemos y que exigimos en los pliegos nos dan para cubrir perfectamente el servicio y cargamos por la noche en 3-4 horas tenemos toda la flota toda la flota cargada por lo tanto esa es la apuesta que hemos hecho desde Madrid y como bien indicabas es mucho más flexible porque te evitas esa carga de oportunidad esos elementos en medio de la ciudad etcétera es verdad que tenemos ahora mismo una línea de inducción que se implementó hace unos años con carga de oportunidad en la cabecera terminal pero es una línea de 5 autobuses y bueno pues no no lo vamos no vamos a seguir con ellos o sea nuestra apuesta clara y decidida es centros de operaciones con carga inteligente y carga nocturna y a operar todo el día con baterías que la tecnología a día de hoy está ya conseguida para hacer toda la operación sin ningún problema es decir funcionamos exactamente igual que si fuera un autobús de gas o de gasoil cuando se termina la operación cargamos y al día siguiente o a las horas porque son las pocas horas se vuelve a poner en marcha el autobús por el conductor que llega en ese momento y es la forma que yo creo que además no tenemos esas paradas que por cortas que sean en esa carga de oportunidad pues son minutos que se van perdiendo en la operación y trasladado a muchas horas de trabajo durante los todos los días del año pues son muchos más trabajadores en la plantilla al final o muchos más conductores Muy bien muchas gracias vamos a ir ahora hasta Quito Antonio Chamorro de la Secretaría de Movilidad de Quito, Ecuador Antonio es ahí ahí está Buenas tardes con todos allá en España buenos días aquí en América le saluda Antonio Chamorro de la Secretaría de Movilidad del municipio del distrito metropolitano de Quito tengo algunas preguntas especificaciones que quisiera realizar por ejemplo es ¿cuáles son las características de los vehículos eléctricos los que están operando? ¿existen algún tipo de normativa específica o cómo se realiza la homologación de los vehículos ¿cuáles son las características de los mismos? Otra pregunta que tengo es ¿cómo se realiza el manejo y la segunda vida de las baterías? ¿existe un tipo de vida o cuando termina igual su vida útil? Otra observación que tengo es ¿se realiza o sea lo compran los vehículos o existe la posibilidad de que lo hagan mediante leasing ya sea de la batería o del vehículo en totalidad? Y finalmente las estaciones de carga ¿quiénes las proveyeron? ¿el ayuntamiento o los fabricantes de los vehículos eléctricos? Y finalmente ¿quién es que cobra el tema de la electricidad el coste que lleva la carga? Muchas gracias Gracias Antonio Hay muchas preguntas Raquel a lo mejor quiere comentar algo Yo creo que hay preguntas para todos para los tres esto que ha sido muy completo si queréis empiezo por la parte final que comentaba en relación con yo creo que con el modelo de negocio yo creo que hay diferentes modelos de negocio y eso en cada sitio se debe se debe analizar hay operadores y hay empresas municipales que optan por hacer directamente la inversión en la parte por ejemplo de infraestructura de recarga que las instalaciones son suyas y lo que hacen es licitar que se construyan esas instalaciones y son ellos los que se tienen que encargar de aprovisionarse de la energía y es un coste para ellos lógicamente ese es un modelo modelo en el que digamos el operador opta por ir a CAPEX ahí hace falta un desembolso inicial de la inversión y bueno es una decisión del operador pero también hay otros modelos por ejemplo el mobility as a service donde se puede plantear un modelo digamos conjunto a largo plazo en el que el operador lo que haga es licitar el servicio el servicio de movilidad entonces ahí las empresas que participen lo que pueden hacer es encargarse y ahí ya puede ser de partes o de todos por ejemplo se pueden licitar un centro digamos de operaciones donde se construya la infraestructura de recarga que sea coste de la empresa privada y con un contrato a largo plazo lo que se hace es pues a lo mejor cobrar por kilómetro recargado ¿de acuerdo? en ese sentido la empresa que se ha adjudicado sería la responsable la empresa operadora no hace la inversión paga por un servicio y es la empresa que se ha adjudicado pues eso la que realizaría la inversión a su coste sufragaría digamos el coste por ejemplo de la energía en el caso de optemos por autobuses eléctricos y lo convertiría en un coste por kilómetro recargado para el operador del servicio si vamos a un servicio digamos aún más amplio incluso se podría meter en el modelo la parte de los autobuses en ese rente y no leasing de autobuses pues también podrían ir incluidos eso ya es comentaba Alfonso estos son ya decisiones a nivel estratégico hay que ver las condiciones y características de cada uno pero todos estos diferentes modelos de negocios son perfectamente posibles desde hacer la inversión CAPEX y asumir todos los costes y el riesgo a ir a modelos más en los que se busque un servicio y o sea otra empresa la que asuma esos riesgos de esas inversiones a realizar y de los costes de los suministros etcétera todo eso yo creo está abierto y es en función del interés de cada uno y la apuesta digamos estratégica que quiera realizar yo por la parte digamos de estas últimas preguntas que hacía el compañero yo creo que luego había hablado también de segunda vida de baterías que yo no sé si alcanza nosotros has explicado muy bien todo el tema las opciones que hay nosotros nuestra experiencia ahora como como empresa municipal de transportes de Madrid por el apoyo que hemos tenido del ayuntamiento los vehículos los estamos comprando nosotros CAPEX directamente como se estaba diciendo inversión pura de la empresa municipal de transportes hasta ahora es verdad que como he contado tenemos 179 autobuses por tanto es una flota pequeña en relación con el resto pues todas las fotografías que hemos visto de carga las hemos hecho también nosotros hemos hasta ahora los cargadores nos los suministraban los propios fabricantes de autobuses ahora en ese campo de innovación que estamos haciendo estamos trabajando ya para tener un cargador único y todos los autobuses que compremos vamos a pedir que se acoplen en ese cargador para simplificar mucho el trabajo y facilitar la operación y nosotros estamos trabajando en esa línea pero en la línea que ha comentado Raquel tenemos dos centros de operaciones como he comentado que vamos a licitar próximamente y que estamos ahora pensando cómo los vamos a hacer y estamos barajando esas posibilidades que ha comentado muy bien Raquel también he hablado de los fondos europeos depende cómo lleguen si esa infraestructura tuviéramos una capacidad suficiente de fondos europeos pues ese CAPEX lo tendríamos y entonces tendríamos que pensar de otra manera si no lo tenemos pues lo que ha presentado Raquel nos parece muy interesante algunas de las opciones que ha presentado y ya las hemos hecho cuando hicimos nuestro centro de operaciones de San Chinarro que era de gas ahí hicimos la obra civil con CAPEX propio inversión propia de la compañía pero toda la parte de instalación de gas y el suministro durante una serie de años estaba estaba hecho por una energética y bueno se ha estado pagando y ahora ya ha revertido ya se ha terminado el contrato ya ha revertido la instalación en la empresa municipal de transportes de manera que todo que todo es factible y hay que pensarlo desde el punto de vista del propio operador como bien se ha dicho en cuanto a la normativa de autobuses bueno los autobuses cumplen cumplen toda la normativa vigente es decir los autobuses que nos llegan además de probarlos además de transformarlos a como los queremos dentro de la empresa municipal de transportes cumplen todos los requisitos entonces nosotros ahora mismo tenemos dos fabricantes fundamentales uno es chino y otro es español y se reparten la flota al 50% porque han ganado los concursos públicos así ahora vamos a adjudicar 150 en las próximas semanas que ya estamos cerrando el concurso y veremos qué tipo de autobuses son y en cuanto a las baterías pues es verdad que el mundo eléctrico y la batería está todo lo vamos descubriendo sobre la marcha el siguiente paso es dentro de 8 o 10 años cuando las primeras baterías finalicen su vida útil nosotros tenemos pensado lo que vamos a hacer luego ya más allá seguiremos pensando nosotros vamos a hacer parques de baterías dentro de nuestros centros de operaciones de manera que podamos almacenar esa energía en esas baterías que luego nos pueda dar servicio dentro del centro de operaciones probablemente con esa energía fotovoltaica que he comentado pues podamos utilizarla durante el día que nosotros no cargamos lógicamente pues de estar operando y estemos cargando esas baterías y nos sirvan para hacer otra serie de cosas pasar a esa vida útil pues hay que pensar qué se hace con esas baterías pues las baterías como sabéis pues tienen su complejidad medioambiental a la hora de ser tratadas pero bueno ese es el siguiente punto que habrá que estudiar tranquilamente a ver qué vida futura se da a esas baterías o cómo se reciclan no sé si Dione querías añadir algo en esta pregunta no simplemente simplemente comentar que estamos trabajando con la UCI para que haya un curso sobre autobuses eléctricos para las ciudades UCI y que estaríamos encantados de resolver estas preguntas más en detalle son cuestiones sin duda complejas y que requieren un enfoque como decíamos muy sistémico gracias muy bien gracias Dione bueno yo sé que estamos sobre el tiempo pero tenía pedida la palabra a Edi Morataya que es el director de movilidad urbana de Ciudad de Guatemala adelante Edi muchas gracias respetando el tiempo me voy a ir muy rápido pero justamente la última pregunta fue el último comentario que Alonso respondió era que otras aplicaciones se pueden hacer con los cargadores mientras los buses no están nosotros actualmente en Guatemala estamos haciendo la prueba con dos buses eléctricos estamos a punto de licitar nuestra próxima línea de PRT con una flota más chiquita de 24 pero tenía dos consultas muy fáciles una es como son buses de prueba no nos dejan salir a funcionar los buses si no están cargados al 100% entonces a veces la operación empieza a 6 de la mañana a 7 de la mañana porque tenemos que esperar llegar a ese 100% mi pregunta es ¿qué tan malo para las baterías es salir sin la carga al 100% y la otra sé que ya tienen un plan a futuro para los cargadores pero en este momento cuando no usan esas electrolineras ¿qué hacen con ellas? o simplemente ahí están y la última un último comentario también a nosotros nos castigó mucho el tema de la pandemia y todavía nos sigue castigando en el tema de las restricciones sobre la capacidad de los autobuses todavía estamos al 50% esto nos afectó tanto en los costos de operación ya que mover un bus al 50% es bastante caro para nosotros ustedes ya salieron de eso ¿verdad? y si no ¿cómo lo pudieron afrontar para eliminar estas restricciones? gracias decía Raquel perdón es que tenía desactivado ¿quieres contestar todo el tema de las baterías? yo si quieres a lo mejor directamente vosotros con la experiencia que tenéis que yo creo que bueno nosotros nosotros lo que hacemos es las 3-4 horas que he dicho que tenemos nos da para cargar al 100% el autobús pero no entiendo por qué no pueden salir al 100% dependerá de la operación que vaya a hacer es decir si el autobús está cargado al 80% pero es suficiente para dar el servicio previsto no entiendo la dificultad o sea no entiendo el por qué no puede salir a operar nosotros ahí no tenemos ningún tipo de yo creo que es porque el bus está en calidad de préstamo y el que nos está prestando el bus cree que vamos a empezarle a matar la vida útil de la batería si no salimos pero no sé qué tan cierto es eso puede ser que la vida útil se reduzca nosotros en principio cargamos con la carga nocturna que he dicho los cargamos al 100% y salen cargados todos los días todos los autobuses con toda su carga y no tenemos mayor problema sí que es verdad que los cargadores el resto del día se quedan sin utilizar esto es un problema en nuestro caso bueno aparte que son cargadores para los autobuses pero se podría pensar en esos nuevos modelos de negocio en ver cómo utilizamos esa potencia que tenemos contratada dentro de los centros de operaciones para otros servicios que pudieran ser otro tipo de flotas flota pues estoy hablando a lo mejor de camiones de basura o de o de camiones de reparto o simplemente turismos ¿no? nosotros en con el gas hago siempre la similitud al gas en el centro de operaciones de San Chinarro que es exclusivo de gas pues hay una gasinera para vehículos privados que opera un que opera una energética ¿no? y bueno presta un servicio que es la gasinera más importante de Madrid para vehículos para vehículos privados es verdad que cuando yo meto esa variable con mi equipo pues los de operaciones se ponen nerviosos porque todo lo que sea interferir en la operación dentro del centro a pesar de que durante el día están tranquilos pero las interferencias dentro de los centros de operaciones no nos gustan de ahí por ejemplo que nosotros vayamos a hacer la hidrogenera dentro del centro de operaciones y no ir a cargar fuera nosotros estamos siempre pensando en hacer las cosas dentro pero esto es más propio de la filosofía propia de trabajo de la empresa que a lo mejor en otros sitios pues con otros sistemas de trabajo se pueden dar yo creo que sería interesante estudiarlo y yo tampoco lo descarto estudiarlo porque es verdad que tener una inversión tan grande una potencia instalada tan importante y tener un uso solo nocturno pues parece que hay una infrautilización de los recursos de manera que hay que estudiarlo pero nosotros en este momento no hemos hecho nada al respecto y con respecto a la pandemia pues es verdad que nosotros vamos con los autobuses o sea no tenemos esa limitación de capacidad que está existiendo allí hay uso obligatorio de mascarilla los autobuses no son está demostrado y de estudio ni nos podría dar una charla larga y extensa pero está demostrado que los autobuses en el transporte público en general no los autobuses pero los autobuses en particular no hay no hay no hay no hay contagio o sea no es un vector de contagio el autobús nosotros esto lo hemos estudiado mucho nuestros autobuses entre 90 segundos y 120 renuevan el aire permanentemente aparte la apertura y cierre de puertas constante en paradas esto garantiza que el aire que respiramos en los autobuses esté en unas condiciones adecuadas por tanto yo creo que el seguir restringida la ocupación de los autobuses en mi modestia opinión habría que que eliminarlo ya o sea las autoridades sanitarias que son las que han llevado este tema deberían deberían aumentar esa capacidad y luego por otra parte lo que si tenemos es el problema de recuperación del 100% de la demanda prepandemia como he dicho yo creo que lo comenté al principio en mi exposición estábamos en el 80 85% ya llegando en este momento pero nos queda todavía ese 15% por recuperar hay que tener en cuenta que incluso en la prepandemia los primeros meses los dos primeros meses de 2020 todavía crecíamos al 3-4% luego ya vino la hecatombe ese es nuestro objetivo nosotros en los estudios que tenemos es que a partir del año que viene estaremos ya en esa situación sin haber considerado todo lo que está sucediendo en el mundo en estas dos últimas semanas pero bueno esperemos que esto mejore y podamos a esa situación que prevemos Si me permites Fernando muy brevemente sobre este tema del COVID y el transporte público y las infecciones y un poco todo el proceso que ha habido a nivel mundial de estigmatización del sector nos gustaría compartir con los asistentes los informes que tenemos desde la OITP los haremos llegar para que si lo consideráis oportuno se los compartáis los cuales se demuestra que no es un foco de contagio no hay ningún estudio que lo demuestre y sin embargo pues seguimos todavía en muchas partes del mundo con unas restricciones muy elevadas no es el caso en Europa donde no existen restricciones ya y la demanda está en un torno del 70-75% depende de las de las ciudades y si los ejemplos de Europa o de Asia donde la situación también está razonablemente solventada pueden ser de utilidad para ciudades en Latinoamérica encantados de compartir esta experiencia muchas gracias por mi parte no hay más Ana muchas gracias muchísimas gracias gracias de nuevo a todos los participantes gracias Raquel Alfonso Dionisio la verdad que ha sido un seminario verdaderamente interesante gracias también por haber compartido en línea todas las presentaciones que han solicitado los diferentes participantes y como ha dicho Dionisio hace un rato recordaros aunque se comunicará oficialmente que tendrá lugar un curso muy importante exclusivo y específico sobre autobuses eléctricos que se impartirá gracias a la alianza UPCI-UITP del 10 al 24 al 24 de mayo por mi parte nada más y de nuevo todo nuestro agradecimiento buenos días muchas gracias 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 adiós hasta luego gracias a todos que estén bien hasta luego saludos hasta luego hasta luego Gracias.